Ah, me expliqué todo, boludo Me hice cualquier cosa Gracias Iska, gracias por los 100 bits Obvio Te felicito Iska No será mucho Mucho pedir esto de dar una vuelta a la tierra sin hacer absolutamente nada Felicitaciones por eso A ver si con eso vas a hacer cosas más productivas a que cumplir años Boludo, pero te mando un saludo muy grande